hola bienvenido a mi espacio hoy les contaré todo respecto al proyecto mandala beat tengo más de 20 años como sanador ayudando a las personas con diferentes problemas de salud y desequilibrio emocional cuento con una larga experiencia con masterrequis y ahora también como coach de programación de ADN y que es todo esto es el conocimiento de uno mismo que a través de análisis introspecciones meditación y diferentes ejercicios llevamos nuestra conciencia a otro nivel al punto de literalmente poder cambiar nuestra estructura atómica de nuestro ADN como consecuencia obtener un sin fin de beneficios esto es posible recorriendo varias etapas estrictamente personales de sanación física espiritual emocional y mental este anuncio es para todas las personas que quiere definitivamente cambiar y conocerse a sí mismo profundamente y para todos aquellos que no se conforman sólo con un audio o un vídeo están hambrientos de conocimiento tiene un llamado profundo hacia su realización de su propio y verdadero ser estoy totalmente comprometido y concretamente voy a seguir a seguir sus necesidades y acompañarlos personalmente para obtener cambios reales y tangibles que se quedarán toda la vida con ustedes en la descripción les dejo la información de contacto y los principales cursos que estamos realizando recordándole que si quieren participar se le mandará a su correo personal audio y vídeo y una constante comunicación directamente conmigo si están interesados dejo un mensaje aquí abajo en la descripción o contáctenme directamente en el correo mandalapid20gmail.com y que todos puedan recibir la bendición que se merecen Namasté